Amigos que tal, bienvenidos a este Vlogs, vean que hoy vamos a ir al cine, pero le quiero grabar un poquito para entretener verdad, hoy vamos al cine, les voy a mostrar un cine 100% catracho y vamos a entrar a la sala VIP, vamos a grabarle la experiencia de lo que es ir a una sala VIP aquí en Honduras y ahorita estamos en uno de los moles que evolucionó y considero que evolucionó de un nivel 1 a nivel 10 de un solo, les cuento una pequeña anécdota, este es un elevador y la vez pasada se quedaron atorados un par de personas por ahí, hasta los bomberos vinieron y todo eso, mostrándoles un vistazo de por acá, vean este centro comercial, es un centro comercial de lujo con tiendas de lujo, bueno consideraría yo tiendas de lujo, pero no tiendas que podría considerar yo como tiendas de marca, de marca no, tiendas de lujo pero no de marca como Versace, Louis Vuitton o algo parecido, este es el centro comercial Mega Mall, les voy a dejar una foto aquí para que ustedes vean el cambio o la evolución que ha saltado, ahí alquilen carritos y cuestiones así para niños, hay salones de belleza, tiendas de ropa, obviamente food court que está en el tercer nivel donde todo el mundo quiere ir, aquí el cine nació también, aquí es uno de los más económicos, tanto en comida, la entrada también es súper económica también, hay promociones los lunes, los martes, hay los miércoles también, ahorita estamos día lunes y vamos a ir a dar una vueltecita por ahí, un centro comercial que ha evolucionado bastante, súper bien, nada más para irle mostrando un poquito, vean por ahí hasta el cine, el cine en el que vamos a ir, se llama Metro Cinema, es un cine 100% catracho como les repito y vamos a ir, vamos a vivir la experiencia ahí de la sala VIP, ya hemos ido, pero hoy se la vamos a grabar, ahí está mi amor, está la gorda, no sé por qué va caminando así, ¿qué pasa? la gorra se cayó en la escuela y tiene dos raspones en las rodillas a la vez, ni cuéntase yo cuando te raspones, ahorita vamos a llegar aquí al food court, vayan viendo, para que les vaya pegando hambre también, he llegado a la conclusión que los videos nuestros sin comida no es video, siempre van a encontrar comida en los videos con nosotros, hay muchos restaurantes de comida rápida obviamente, los americanos que normalmente conocemos y hay locales, hay de pupusas, hay de sopas, pizajal, de roncisa, baleadas express, para quienes no conocen la balea les dejo una fotito por aquí, así que vamos a decidir qué comemos por aquí ahorita. ¿Dónde vas? A Tocque. Ok. Casi siempre que venimos por acá, a Megamor la gorra siempre se queda jugando por este lado. 30 minutos, mientras nosotros pedimos comida y nos relajamos un rato. Ahorita hace mucho que no veníamos por acá, pero ahorita vamos a comer, vamos a cenar antes de ir al cine. Ustedes son de los que van al cine y se comen sus porcos, sus hot dogs y sus nachos, o son de los que cenan o comen fuerte y después vuelven a comer al cine. Jóganme aquí en los comentarios, por favor. Hoy estamos en día lunes y como ven no está muy concurrido aquí, al menos el fútbol. Aquí se aglomera cualquier cantidad de personas, a veces ni encontramos ni mesa. Los domingos es el día número uno, creo que después le sigue el sábado. Estamos hablando que de repente te toca media hora de espera en alguna comida rápida, ¿verdad? Cuando debería ser 10, pero hoy está vacío. Nos tocó buen día. Bueno, es lunes obviamente, ¿verdad? Así que no nos toca esperar. Comemos por aquí pollo, que es una cadena nacional de igual, pollo frito es lo que más comemos los hondureños y baleados. Y luego nos vamos a ir al cine para mostrarles aquí un poquito. Te les muestro súper rapidito aquí lo que tenemos. Vean, vean, ya nos llegó la comidita. Pollito frito, tajadas, frijoles. Tenemos frijolitos por acá, hubiese querido que me echaran más. Los frijoles son muy ricos acá. Tenemos una salsa amarilla y una ensaladita y el refresco obviamente. Bueno, solo almorzamos y nos vamos, vean, almorzamos, no, cenamos y nos vamos para allá, al cine ya, a disfrutar de una buena película en familia, salada en familia. Ya comimos y ahora vamos para el cine. Está justamente aquí enfrente saliendo de la sección del footcurve. Allí a derechito vamos, vean. Ya vamos para allá. Están las secciones de las gradas eléctricas y de las normales. Día muy bueno también para venir porque es lunes y está vacío. E incluso veo casi cerrado por ahí. Esta, la que tenemos son un par de películas. Bueno, vamos a verla. Tenemos la Amigos Imaginarios, Garfield y Planeta de los Simios. Podemos entrar a ver cualquiera de estas tres. ¿Cuál quiere ver, verdad? Amigos Imaginarios. Vamos a ver si está. 7 y 10, 9 y 20. Vean, acá estamos en el cine. Aquí está VIP, Garfield y los Amigos Imaginarios. Hola, para VIP. Ah, ¿por qué? Ok. Como ahí decía VIP, yo fui para VIP. Les cuento que recientemente acabo de ver las tres películas de los Simios. Esta es la número 4. Según lo que he visto, este no es César, sino aparentemente creo que es el hijo, algo así he visto. Y César ya murió o algo parecido. Vamos a ver si hay VIP ahorita. O, Amigos Imaginarios, ¿para qué hora tienen? 9 y 20. A las 9 y 20. ¿En VIP? Está dándonos. Ah, ya nos entramos en problemas ahí. Ahí está la VIP, definitivamente no vamos a entrar a VIP. Mira, gorda. La única que tenemos para ver aquí es Garfield, que es esta. O los Simios. ¿Cuál quieres ver? Bueno, vamos. Bueno, ya decidió la gorda. Dijo, Garfield. Garfield, a las 8 y 20. Vamos a entrar a la sala normal, no a hacer una VIP porque no hay. Creo que venimos muy tarde, lo hubiéramos programado mejor para otro día. Otro día con más tiempo vamos a venir a una VIP. Bueno, a esperar hasta las 8 y 20 porque la película, la VIP o la semi, semi VIP le llaman. Porque está en el área VIP, pero no tiene diferencia entre una normal y una semi. Tenemos por aquí las 7 y 40. Estamos a 40 minutos de empezar la película. Ya cuando vayamos a entrar, vamos a pedir algo de comidita. De por acá tenemos las popcorn. Me encantan las popcorn con dulces. Mitad dulce, mitad normal. ¿Ustedes cómo la piden? ¿Dulces o normales? Nosotros las pedimos mitad y mitad. Tenemos la opción. Yo la pido con dulce. Sí, mucho más rica. Bueno, nos toca esperar ahora a entrar a la sala a las 8 y 20, 40 minutos. Bueno, ahorita que no están la gente, yo voy a aprovechar a comer aquí. Vean, nacho, con queso y chili. Y por aquí las popcorn dulces, que estas son mis favoritas. Las dulces del día, vean. He visto algunos memes, pero es más real que Guadalajara. No siempre se termina la comida antes de que empiece la película. Bueno, no hay mucho que mostrar. Una sala normal como los demás. Ahí está el camino iluminado. Ahí viene mi amor. Y tenemos la pantalla por aquí enfrente. Obviamente no voy a grabar para no... Para evitar los derechos de autor. ¿Ven? Vamos a la fila 9. La fila 9, gorda. En la sala hay un par de personas, nada más no está tan lleno. 7, 8. Aquí, gorda, aquí. Bueno, gente, nos quedamos aquí. Vamos a disfrutar un ratito la película. Y nos vemos más ratito. Bueno, amigos, llegamos al final del video. Ya salimos del cine, vimos la película. Está muy divertida la película. Vimos la película de Gar. ¿Te gustó la película, de verdad? Sí. Bueno, amigos, gracias por haber visto este video. Ya son casi, creo que son las 10 ya. Sí. No sé, a las 10 de la noche. Ahorita ya ando sueño, mi amor. Se durmió unos dos minutitos ahí. Incluso ya apagaron las gradas. Bueno, eso es todo. Gracias por haber visto el video. Dios los bendiga. Y bye. Hasta la próxima será. Bye.